Por los cielos se anunciaba con cohetes que la ciudad de los Chorizos, como es conocida Cojutepeque en Cuscatlán, había iniciado sus fiestas patronales en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María y San Sebastián Martín. Las principales calles de la ciudad fueron adornadas con la belleza de las reinas y la creatividad de sus tradicionales carretas en el desfile de la caña de azúcar. Me siento muy orgullosa de poder representar a la mujer cojutepecana y más en una época tan especial ya que se cumplen 75 aniversarios de dicho reinado. Mi carroza está hecha de comales, caña de azúcar y como pueden haber aquí atado té dulce y diferentes flores. Cientos de cojutepecanos abarrotaron las calles para ser parte de esta experiencia en sus festividades. Los niños no podían faltar a este recorrido que ofreció muchos atractivos. Me gustan las carrozas y lo dulce que han tirado las princesas. En el desfile también participó esta hermosa abuelita. Me siento bien. Feliz estoy. Los payasos y los viejos de agosto se robaron las miradas de muchos por sus ocurrencias y travesuras. El toque musical y el baile lo puso esta banda de paz con sus cachiporristas. Tiempo para aburrirse no hubo. Al contrario, de principio a fin, todo fue alegría. Carlos Lima, Telenoticias 21.